Recién florece su vida, dura y áspera será. Anda jugando al trabajo y rinde como el que más. Vivimos hasta el rincón del Chaco, pero también estamos, vamos a hablar de las doas. ¿Cómo surge, Diego, esto? Por la baña. Y bueno, empecé a apartar las vacas, así apartar, apartar, y bueno, en 2008 me decidí inscribirme cabaña, y empecé a adquirir reproductores de todos lados, a mi abuelo no le gustaba casi, pero bueno, yo le metía, le metía, y bueno, así surgió las doas y así las fui armando. Después, después de pasar unos años, en el 2016 más o menos, decidimos hacer la cabaña de Brafo, Rincón del Chaco, que ese lo armé yo a fuerza mía, le fui armando porque quería hacer Brafo, a mi abuelo Branco, bueno, entonces armé en el mismo campo Brafo, y así surgieron las dos cabañas. Pero con las dos tenés mucha pasión, ¿no? Sí, las dos, mucha, mucha pasión, porque me encanta la genética, y me encantan las dos razas, tres en sería, Brangú, Brafo y Brahma también arrancamos ahora, con Brahman, porque son las razas del norte, ¿no es cierto?, que andan adaptadas a la zona, y me encanta hacer genética, y siempre trato de apostar y adquirir todas las mejores hembras del país para hacer lo mejor de lo mejor. Bueno, pero también adquirí lo mejor del país, pero también vendí lo mejor del país, ¿cómo es eso? Así es, realmente, todavía no podemos creer, el 30 de agosto fue nuestro remate, que realmente colmó todas las expectativas, porque hicimos por los 55 toro Brangú, 653.000 pesos de promedio, y por las 20 vaquillonas élite, hicimos 950.000 de promedio, realmente estamos muy contentos del equipo de trabajo. Todo esto es una empresa familiar, que se trabaja luchando día a día, el año pasado fue la creciente, nos trató muy mal, y este año estamos 9 meses de sequía, realmente nos vamos de un extremo al otro, pero siempre apostando y tratar de hacer lo mejor de lo mejor para nuestros clientes y amigos. Diego, y el equipo de trabajo es el abuelo, la abuela, mamá, hasta tu hijo, que ya está ingresando en este grupo y en este equipo, ¿no? Sí, realmente, mi mamá le pone el pecho, las balas, los abuelos hicieron lo de ellos, abuelos ya están viejitos, mi mamá era la que me ayuda mucho, 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 que está a cargo de todo acá, yo ando, tengo que andar en todos los campos, pero ella es la que le pone el pecho de una cabaña, y mi hijita es una apasionada, ya que le encanta la genética, es impresionante, si hay años como ando y lo que sabe y lo que conoce ya, yo creo que va a ser mejor que yo. Tiene que ser mejor que el maestro, ¿no? Sí, así es, realmente, y bueno, gracias al equipo de trabajo, Juan Pablo a la cabeza, que es un crack, entró hace poco, pero realmente un muy buen chico, una excelente persona, y todos los peones de campo, que sin ellos tampoco se puede llegar a... Este es un grupo de trabajo, y gracias a todo, lo que es realmente el resultado que hubo en el remate, realmente fue un toro, el toro branco, creo que fue el toro más caro, un 2.500.000 que fue a Semen, el 50% de una vaquillona, 2.900.000, realmente estamos muy felices de lo que estamos haciendo. Y también participamos con Brafford, hace dos años que participamos en el rematechaco, vendimos pocos toros, creo que vendimos 7 toros, 758.000 de plomeo, con un tope de 1.950.000 un toro, después vendimos 2 terneritas, una en 1.150.000 en la mitad, la otra en 1.000.000, así que estamos muy felices de lo que hacemos, porque lo que presentamos, realmente la gente le gusta, y se ve, está valorado en los precios, realmente. Realmente fueron los animales a todos lados, Formosa, Corrientes, Salta, Córdoba, Buenos Aires, Paraguay, realmente estamos muy contentos, porque este año fue muy, gracias a Canal Rural, fue muy desparramada la genética, fue a todos los puntos del país, no me quiero olvidar de ningún lado, pero realmente estoy muy contento. Bueno, no hay mal que por bien no venga, dice el Lefran, ¿no? Exactamente, no hay mal porque no venga, ante la pandemia se hizo televisado, y yo le tenía un miedo, pero realmente, gracias a Canal Rural, fue un éxito. Bueno, Diego, ¿y vos te acordás cuando peleabas con el abuelo para sacar los animales que te gustaban, para hacer selección, te acordás algo? Sí, me acuerdo, me renegaba, yo me iba a todos los campos, sacaba, de todos los campos fui recatando, traía dos vaquitas de un lado, dos del otro, porque él tenía todo rodeo general, y de ahí iba, peleaba con él, que me va a fundir, y cuando sacaste, o sacaron los primeros campeones, ¿qué pensabas vos, qué sentías? Nada, una emoción terrible, arrancamos en el 2012, realmente la Nacional fue todo un éxito, gran campeón conjunto ternera, reservado gran campeón conjunto ternero, varios años, reservado gran campeón ternero, reservado gran campeón macho, varios, después en Espobrá, tercer mejor, reservado gran campeón hembra, en Salta, campeón conjunto macho, hembra, gran campeona, reservado gran campeona, realmente estamos contentos de la vida, y de lo que estamos haciendo, porque realmente tuvimos un éxito, tanto en las pistas, como en las ventas, realmente todo un éxito, estoy muy feliz del trabajo, de todo el equipo, realmente, y hay un futuro, que ya lo van a ver, 2021, 2022, lo que viene, realmente es espectacular, el destete, la producción de toro para el año que viene, el destete para el 2022, realmente es espectacular. Bueno, yo sé que el abuelo siempre te acompaña en Espobrá, pero también me enteré que la abuela te acompaña en Palermo, qué bueno eso, porque siempre estás acompañado, ¿no? Sí, siempre me acompañan, el abuelo un poco le gusta viajar, pero me acompaña en un lado, y de otro lado me acompaña la abuela, gracias a Dios lo tengo vivo, y mediante a ello, que tenían espalda, está todo esto, y bueno, yo lo supe administrar de una manera muy bien, que realmente crecimos, realmente, muy bien, ¿no es cierto? Porque yo en Nueva Rea había 3.000 madres generales, y hoy tenemos un núcleo genético entre cabaña y ruedo general, de 8.000 cabezas, todos grangos, todos de punta, realmente estoy muy feliz, de la crianza de ellos, estoy muy contento y agradecido toda la vida de ellos, y realmente lo que soy, mediante a ellos. Con tu corta edad, no voy a decir la edad que tenés, pero con tu corta edad, lograr todo esto que es magnífico, tan grande, no sé si lo soñaste. Sí, realmente colmó todas las expectativas, porque realmente hacer todo lo que está hecho, te pone a pensar, y en tan poquito tiempo, realmente es una cosa increíble. Bueno, y seguimos acá en la 2A, con Donaldo y con Giovanni, que es el nieto, el hijo de... El... ¿Cómo te sentís, Giovanni? Emocionado. Emocionado, qué bueno, ¿qué significa estar emocionado acá en el campo? Contento. Contento, muy bien. ¿Te gusta mucho el campo, o por qué? Porque me gustan mucho los caballos. Los caballos. ¿Y el abuelo, te da algún consejo? A veces. A veces, a veces. Y parece que todavía le falta dar más clases, Donaldo, ¿eh? Sí, a veces, a veces me reta también, hay que decir. Ah, se enoja, se enoja también a veces. Giovanni, ¿qué sentís cuando papá prepara los animales? ¿Le acompañás? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta más de la raza? Brafford, Brangus, Brahman, ¿qué es lo que más te gusta? Brahman. Brahman. ¿Te gusta la coembotá que compró el año pasado tu papá? Hay una hembra que se llama coembotá que compró tu papá el año pasado, que está acá. Que es Brahman, ¿te gusta? ¿Cuál, la colorada? Exacto, la colorada. Ah, esa sí. Esa se llama coembotá. Es Brahman y es muy buena madre, creo. Sí. Bueno, Donaldo, le felicitamos por su nieto y por su bisnieto. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, que siga trabajando y que Giovanni también seguí estudiando, pero no te olvides que el campo es importante, ¿no? Para hacer plata. Ah, la pucha, hay mucho para hacer plata. Así que vos pensás en la cabaña porque van a hacer mucha plata. ¿Y la cabaña de quién es? De ellos, de mi abuelo y de él. Ah, qué bueno. Pero hay uno que no es de ellos, de mi papá y mío. Ah, qué bueno. ¿Cuál es de tu papá y tuyo? Lincón del Chaco. ¿Y de los abuelos? Todos los otros. ¿Las dos, ah? Las dos, ah. Ah, bueno. Te felicitamos porque estuviste trabajando y porque, ¿cuántos años tenés? Seis. Seis. ¿Y ya con seis años te gusta hacer lo que haces? Sí. Bueno, te felicitamos, Giovanni, y que sigas trabajando con el abuelo y con papá. Ajá. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, Donaldo. Gracias a usted, muy amable. Que duro es tu trajina, destino sin una queja, de silencio y soledad, los pajaritos. Bien, amigos, muchas gracias. Llegamos al final. Nos encontramos la próxima semana con mucho más corrientes como otras. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias, Donaldo.